¿Sabías en qué cines tienes que ver Oppenheimer para verlo tal y como Christopher Nolan quiere que lo veas? Ojo que la respuesta no te va a gustar. Antes de empezar, si te gustan estos datos del mundo del cine, no te olvides de darle a seguir. Nolan, como siempre, quiere ofrecernos la mejor experiencia visual posible. Y para ello he usado el formato de IMAX 1.43. Un formato enorme, muy característico en sus pelis, que aprovecha la imagen tanto por lo ancho como por lo alto, si mandas negras. Pero este formato en particular necesita unos cines muy especiales para reproducirse. Y es que esta cinta, que va a ser la más larga de Nolan durando 3 horas exactas, mide nada más ni nada menos que 17 kilómetros y pesa 272 kilos. Y solo se puede reproducir en salas que proyecten cintas IMAX de 70 milímetros. Hay solamente 30 salas en el mundo y desgraciadamente ninguna se encuentra ni en España ni en Latinoamérica. Por lo que si quieres vivir la experiencia en lo más cercana a lo que Nolan pretende, pero teniendo en cuenta las inevitables limitaciones técnicas, lo mejor es ir a un cine que proyecte en 70 milímetros o un cine IMAX digital.